El príncipe de Gales y su bandera Trabajo de Raúl Pastorino Mientras que el himno nacional de Inglaterra es Dios salve al rey, en el día del conflicto Dios salvará a su verdadero ungido y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Meriglian y esta es la sorpresa que en el video anterior les habían prometido. Raúl Pastorino, no sé cómo definirlo, es una señal del cielo, un mensajero de Dios, un maestro, me ha enseñado mucho, una gran persona, una persona que pone la cita bíblica donde corresponde, sin más lo dejo con él. Muchas gracias. El príncipe de Gales y su bandera El lema del príncipe de Gales está expresado en dos palabras alemanas, Ich dien, que se traducen como yo sirvo. Lo curioso es que más allá de toda la apariencia de cristiandad que parecen envolver y querer reflejar esta monarquía, está en contrastada oposición a lo que levantan en su bandera, al dragón rojo. Esta monarquía está en contrastada oposición a lo que levantan en su bandera, al dragón rojo. El dragón rojo es el símbolo y emblema de la bandera de Gales, lo que me lleva a la pregunta necesaria, ese Ich dien, el yo sirvo, ¿A quién se refiere? ¿A quién sirven? Bíblicamente hablando, ¿quién es el dragón rojo o el dragón escarlata? Según Apocalipsis 12.9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El ocultamiento del falso ungido Carlos fue ungido en un ritual religioso donde se le oculta de la vista del público para simular artificialmente por la mano humana la unción del Mesías oculto. Mientras que el verdadero ungido de Dios del fin de los tiempos, que es el Mesías postrero, es formado y ungido de manera oculta a los ojos de la humanidad en el occidente como lo cuentan de manera codificada las sagradas escrituras en el Salmo 139. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El verdadero ungido de Dios que está oculto y su bandera. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí el rey David parece proyectarse en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque habla de los postreros tiempos. Y en cuanto al espacio, porque habla de un lugar, ya que menciona de habitar en el extremo del mar. Y les dije que estaba codificado el lugar porque la palabra mar, en el texto original bíblico hebreo, es la palabra sham, sham, que no se traduce solamente como mar, sino que también, en sentido de locación, se traduce como oeste, también como sur, es decir, el occidente en el sur. Los mares del occidente en el sur. Y si volvemos a leer el verso 9, dice, Y si tomare las alas del alba, es decir, el alba habla de la aurora, allí aparece la misma bandera del ungido, como la bandera de nuestra nación argentina, aurora, que habla de una bandera que tiene alas, aquí habla de tomar las alas del alba, las alas de la aurora, como reza la misma canción a la bandera, aurora, alta en el cielo, un águila guerrera, que audaz se eleva en un vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. En los versos del 11 al 14, nos habla del Mesías que está encubierto, aunque no se puede ocultar de Dios. El mundo está en tinieblas, y él sabe que vino al mundo para hacer luz. El verso 13 nos da otro indicio del lugar donde se formó, en el vientre de su madre, lo cual es una alegoría, está codificado el lugar de su nacimiento, y donde se formó, porque al igual que Jesucristo, el Mesías primero, que es el más grande, se formó en el vientre de la Virgen María, el postrero, que es el más pequeño, se formó en el occidente, en el vientre de la Reina del Sur. Buenos Aires es la Reina del Plata, en la provincia que parece una panza de una mujer embarazada, y lleva el nombre de la Madre de Cristo, Santa María de los Buenos Aires. Y es por ello que la Argentina lleva los colores asociados a la Virgen, que concibió del Espíritu Santo. Y es en Buenos Aires, Santa María de los Buenos Aires, que se formó, por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el más pequeño y postrer ungido. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En los versos 15 al 16, vuelve a recalcar que aunque Dios lo ve como quien es, pues Dios lo formó para ser su ungido, lo hizo de manera oculta, secretamente, bajo una cubierta espiritual, escondido de los ojos humanos, hasta que sea dado a luz. Formado en lo más profundo de la tierra, lo cual no es una buena traducción, pues no tiene sentido. David no fue formado en las profundidades de la tierra, ni tampoco ninguna persona. Pero si vamos al texto original, dice Takti, que se traduce también como las partes más bajas de la tierra. En el sentido del planeta, también se traduce al pie, es decir, al pie del mundo, el sur, los confines de la tierra del sur. Y allí la palabra de Dios tiene una perfecta lógica y confirma lo que venimos viendo desde los versos anteriores. Y como dijo proféticamente David, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas al final de los tiempos donde hoy hemos llegado, sin faltar una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!